¡Y buenas de Pixar Aparto! Bienvenidos a un nuevo vídeo más en... Nada, nada, vamos... Like y comentario si os ha gustado el vídeo Sí, y ya está, y aquí acaba el vídeo de hoy, eh Venga, hasta mañana, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós... No, no, no ha colado, ¿no? Pues nada, habrá que hacer el vídeo, pues Estamos en un vídeo de Binding of Isaac Aftermath Plus, sí, eh Pero he encontrado un mod que mola un huevazo y medio Es otro puto juego Típico que van apareciendo como minijuegos Como modos de juegos distintos para el Binding of Isaac Aftermath Plus Pero es que esto ya lo ha superado todo, es brutal Estoy hablando ni nada más ni nada menos del mod de los zombies Y este mod añade un modo de juego nuevo Quitando el grid mode, eh, este, quita el grid mode en medio Y pone este modo de juego llamado zombies en dificultad normal y difícil Y básicamente es supervivencia de oleadas zombies Me recuerda mucho, no sé si está basado, probablemente sí A los zombies de los Black Ops del Call of Duty Yo era un viciado del Black Ops 2, pues, bueno, más del 1 O sea, me refiero, yo jugaba más al 2 Pero este me recuerda más al del 1 Estás en una zona, empiezan a aparecer zombies Hay distintos power-ups, distintas cosas Y tienes que sobrevivir Básicamente tu objetivo principal es sobrevivir Matar enemigos y abrir salas Abrir cosas distintas Vamos a verlo enseguida Vais a verlo, mola una burrada O sea, me encanta Y además me va a dar material para unos cuantos días Por lo cual, buah, ya no tengo que pensar Porque no sabéis lo que es llegar de la facultad a las 7 y media de la mañana Y ponerte, hostia, ahora que subo Pues ya está, gracias Mua, me habéis solucionado el fin de semana Que tonto soy, en fin Vamos a, dentro del juego, pon una Voy a poner una cara rara en 3, 2, 1 Porque se va a quedar pillada durante un rato No, no me ha dado tiempo a ponerla Mierda Segundito, un segundito y perdé Durante un rato Ay, que tonto soy, de verdad Vamos a empezar una partida Vamos a jugar Vamos a jugar con Azazel Porque ya he estado probándolo antes Y... Voy a ver, agua Telita el modo ¿Te dejan siempre a un corazón de vida? Si no me equivoco Siempre, siempre, siempre Creo que subo en zombie Este es más difícil No lo he probado aún el difícil A lo mejor mañana Nos da por probarlo un poco Me mandan aquí Ah, pues Azazel empieza con más vida No puede pasar Vale, lo imaginaba Sería muy roto si pudiese pasar Pero, obviamente, Azazel empieza con... Ah, no, ya se le ha bajado la vida Eh, obviamente, Azazel es más fácil de jugarlo, ¿vale? Van saliendo leadas de zombies Lo he probado con Isaac antes Pero bueno, ahora lo voy a probar con Azazel Y hay una cosa muy interesante Ah, bueno, pero claro A Azazel no le dan ítem Eh, Isaac empieza con la bolsa de las moscas O sea, con la... Con el jarra, la jarra de las moscas Por lo cual puede ir sacando ¿Por qué me he puesto a dos de vida de repente? No lo entiendo Me va como variando la vida Que alguien me lo explique, por favor No sé si tiro full Si tiro full podremos romper esto Eh, es digno de comprobar LOL What the fuck Buen juego, me ha gustado 10 de 10 Muy bien Me han troleado bastísimo ellos Porque me he muerto al salir así Una cosa súper extraña Pero ya sé que no tengo que usar de full, ¿vale? Oh, me han dado... Bueno, te curas bastante rápido Una vez que te dan, tardas como 4 o 5 segundos en curarte O sea que lo único que tienes que hacer es evitar que te vuelvan a dar Al menos en el modo normal Supongo que en el modo difícil te andarás un poco bastante más en curarte Pero por ahora, bien Eso, lo he probado antes con Isaac Y he llegado hasta la oleada 4 o 5 Eh, se vuelve bastante difícil Ya veis que la primera oleada ha tenido como 6 La segunda tiene 12 Y la tercera tiene ya 18 o 19 Es una burrada Son muchísimos zombies Hay que tener muchísimo cuidado Ay, que me muero Me encanta como eso Hay enemigos además nuevos también Y voy a morir como un subnormal Como no dejes de hacer el tonto Vamos a intentar llegar a las 40 monedas para... Bueno, es que se nota muchísimo con Azazel La facilidad a la hora de matar, enemigos Vamos a intentar pillar Cuidado Con Azazel Oh, he abierto... Hostia, no sé cuándo he conseguido una llave No me he fijado, pero he abierto una zona nueva Esto trae cosas buenas y cosas malas, obviamente Las cosas buenas, pues, bueno Ahora tengo más espacio para moverme Las cosas malas salen... Exacto, salen zombies por el otro lado No había abierto hasta ahora una zona nueva Pero mirad que las máquinas Sí que son realmente como las del Black Ops Así que yo creo que... Vaya, casi 200% seguro Que... Que es el Black Ops Se ha basado en los zombies del Black Ops Ahora, no sé de qué juego Porque, por ejemplo, al 3 No he jugado nada He visto que hay... Bueno, que es como el easter egg Es... Bueno, easter egg Es un easter egg si es secreto Eso sabe todo el puto mundo, ¿sabes? Pero lo que viene siendo como el easter egg Es bastante tocho Pero eso es todo lo que sé del Black Ops 2 Del Black Ops 3, perdón Al que yo le di fue el Black Ops 2 Que le di bastante, bastante fuerte ¿Qué queda? Ah, oleada 4, vale Uh, es verdad Empieza a salir... A salir El jefazo jefazote Que tiene un montón de vida Pero es más lento de nada Así que tampoco No me le molesta demasiado No sé si quita uno de vida entero Supongo que no Pero ya me le ha pasado la oleada Hasta aquí más o menos fue... Hostia, vale Han aumentado su vida los de estos Vale, ahora entiendo entonces Por qué llegué hasta aquí Y morí aquí como un perro Bueno, esto se acaba aquí ya No se mueren Tío, no se mueren Pero loco Pero que hay que comprar aquí Joder, claro No sé Vamos a... O sea, pero que hay que hacer Me voy a coger a Isaac Para que lo veáis Y probamos un poquito más Del mod de los zombies Pero, joder Que yo Jugadlo vosotros Porque me interesa Esto no sé cómo funciona La verdad Jugadlo vosotros Porque me interesa ver Vuestro resultado Y si queréis grabar un vídeo Y me lo pasáis Molaría Porque esto es algo Con lo que sí podemos... Ah, vale Isaac es verdad Que suelta Como moscas Y las moscas Pues sueltan bichos Que le ayudan Obviamente Tiene que tener alguna ventaja Respecto a Azazel Porque Azazel Está muy roto Tiene una mecánica Eso Cuando mata enemigos A veces sueltan moscas especiales Y las moscas especiales Aparte que tiene el jarro Las moscas especiales Hacen cosas bastante interesantes Hay algunas moscas Que limpian Toda... Todo O sea, matan a todos los enemigos Hay otras moscas Que te dan un montón de monedas Esta no sé lo que hace Ah, mete veneno a todo el mundo No me ha servido mucho La verdad Habría que ver Qué más cosas puedo ir pillando Vale Esa mosca No sé lo que hace Ah, una bandage girl Guay La negra es la que mata A todos los enemigos O sea, sí La negra le hace daño A todos los enemigos Pero tener una bandage girl Me está viniendo muy, muy bien También Así que Está un poco tonta La verdad La nerfearon un montón En el mundo ¿Qué es esto? ¿O 2020? ¿Para siempre? ¿O... ¿O durante un rato? Porque tiene pinta de que eso Que algunas de las moscas Son como objetos gratis Vaya, yo diría Que la clave No sé qué es eso ¿Qué es esto? ¿Una granada? ¿Qué pasa si reviento las máquinas? Nada, no puedo reventarlas No, no me da el objeto para siempre Pero yo diría que la clave Para jugar este mod Es Isaac Realmente porque es el Personaje más tocho Más chulo ¿Dónde han ido a parar Todas mis moscas? Bueno, está divertido esto ¿Me van a dar una llave En algún momento Para abrir esto? ¿O cómo se abre? Ah, se abre Se abre ¿Ah, fuck? O sea, le he abierto Por la cara Y estas cosas Que me están soltando Por... Esto no me ha molado en nada ¿Qué idea más mala, chaval? Ah, ¿puedo abrirlo todo Lo que yo quiera? ¿Y jugar como yo quiera? No sé hasta qué punto Me mola la idea Pero bueno No, estoy muerto Estoy muerto Y es súper complicado Ello Vamos a intentarlo otra vez Con otro personaje Quiero probar Con Maggie Por ejemplo No sé si cada personaje Tiene como una mecánica distinta Vale, esta mujer Tiene el corazón Para curarse Y no sé si tendrá Dos vidas Pero el corazón Solo es un poco Puta mierda Tampoco he llegado Todavía a pillar Ninguna máquina de refresco No sé qué me dan Y tampoco son las cosas Esas que hay en el suelo Para qué sirven Si os digo la verdad Es que no sé Hay una especie de mierda ¿Esto qué es? Son como piezas Ah, va a ser un easter egg Segurísimo Va a ser un puto easter egg Y yo ¡Oh, que me dices! Vale, las moscas El tema de las moscas Está muy bien Pero parece que con acacer No se pone Dios más Ese se ha aparecido Por la cara el bicho Ah, porque ha cambiado la oleada O algo No me he enterado Que ha pasado Vale, parece ser que Yo puedo en teoría Abrir todas las salas Que me dé la gana ¿No? Pero es un poco despropósito De hecho vamos a dar una vuelta Ahora a buscar A intentar abrir todo A ver si se puede abrir todo De verdad o no ¿Qué ha sido eso? Vale Muy buena esa Muy buena Esa banda chilela Y guapa Ya buena El tema de De eso De joder Quiero ver las salas Y tal Uh, me han dado El del necrome Vamos a abrir salas Creo que Lo suyo para abrir salas Es cuando estás Contra enemigo final ¿Verdad? Dios, se ha reventado ahí Aquí necesito 15 monedas Eso será para mejorar Las armas tal vez Es que claro No puedo comprar nada Pero estoy Oh Dios Me he quedado atrapado ya Ah, porque ha dado la oleada Que limpio puede Que pueda abrir algo Puede tener sentido Realmente Claro, pero ahora Puedo dar más vueltas Ahora no me atrapan En una sala, tío A ver No, 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 no No se puede No se puede salir Ahí, ahí Ahí está, coño Lo que yo quería Hombre, se supone Que me debería haber Envenenado a esta gente Tan maja Pero bueno No, no, no Quiero eso, quiero eso Vale, perfecto Uh, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Madre mía Soy un pro de este juego ya, eh El corazón realmente Entonces no sirve para nada ¿No? Porque es que entonces Me cojo a Isaac No sirve para nada, tío Vale, hay varias piezas Del rompecabezas Este raro Un puto What the Un puto huevo Y no explota Y no explota ni nada, eh Vale, vamos a intentar Juntar las piezas Ahora que tenemos al jefe Y qué buena manera De juntarlas, tío Vamos a darle un poco Por culo al jefe Vamos a... Espérate, ¿qué pasa si Pillo esto? Oh, pero me da un ítem Ya para siempre, ¿no? Pues no me acaba De convencer mucho el ítem La verdad Si os digo la pura verdad Que me gustaría montar esto Vamos a dejar esta pieza Por aquí A ver si luego encajan Vamos a dar la vuelta Tío, me mola un montón esto Dios me recuerda No, ahora mismo Como si jugase Al Binding of Isaac, chaval Esto es un poco Puta mierda Pero vale, ya veo Que ahí te dan trinkets O sea, como si jugase Al Binding of Isaac Digo, jeje Como si jugase Al Black Ops Joder Es que son unos recuerdos Esto de mis días De hace ya unos años El Black Ops 2 No sé cuántos años tiene Tres, cuatro Cuatro años creo que tenía El Black Ops 2 Te da la vuelta al todo Te quiero ver dando la vuelta Y ahora yo puedo hacer así Oh, oh Perfecto, perfecto Buena vuelta Que me ha dado ahí Esto encaja por casualidad Vale Han encajado Y se ha formado Una sola pieza Es muy interesante O sea, puedo estar Correteando al pavo este Un buen rato Abrir todas las salas que pueda Me mola tela Vale, se ha abierto ahí Otro atajo Eso me mola también Esto no lo puedo abrir Pero bueno Por lo menos le puedo dar Ya más vueltas por aquí No quiero matarlo todavía Quiero darle muchas vueltas Vale, esto era speed up Se me había olvidado ya por completo Quiero darle muchas vueltas Quiero ver hasta donde puedo montar Es que no sé muy bien Que es el objeto ese Pero vamos a darle mucha caña A los zombies de esto, eh Ya veis Ya veis vosotros O sea Espero que Que estéis viendo aquí esto Porque me mola telísima Ahora mismo Es que me Ah, esto es una especie de misil Parece, ¿verdad? Me mola telísima Porque es como si hubiese descubierto Un juego nuevo Y me mola Eso Es que La sensación de Voy a estar jugando aquí Unas cuantas horas Que no me voy a aburrir Porque además Yo era muy fan De los modos zombies De hecho no sé por qué Nunca he jugado el del 3 Esto no tiene pinta De ir aquí En ningún lado Voy a tener que matar Al pavo este Y ver cómo me lo arreglo después Pero bueno Puedo intentar Ahí está Ah, el huevo se va rompiendo Es bueno saberlo Es muy bueno saber eso Bueno, el aguillotina Me va a ayudar muchísimo A limpiar enemigo Pero muchísimo Hostia, es que son muy duros Durísimos, durísimos, durísimos Es imposible Es Imposible Llegaros a este punto O sea Tengo que practicar esto Y ver cómo Vamos a No, en verdad no Lo voy a dejar ya para el siguiente vídeo No, vamos a probarlo Me ha picado el gusano Y yo quiero probar con algún personaje así curioso Por ejemplo Si yo me cojo The Lost No me dirás que con The Lost voy sin vida Porque ese es el cachondeo máximo Al principio vas sin vida O sea, sí, vale Tengo el Holy Mantle Pero el Holy Mantle no se regenera ni nada ¿Qué me estás diciendo, loco? Disparo así Y hago pim, bam, pim, bam Y el Holy Mantle Espérate, espérate Sí, hombre O sea Tal cual Tienes un toque Te quitan el Holy Mantle Y te vas a la mierda Es súper complicado con el Con The Lost Y por ejemplo Lilith Con la caja de amigos Permanente No es mala idea Realmente Si lo pensáis Aunque te dificulta un poco Lo de disparar Es un 20-20 Por la puta cara Además Y no se gasta el efecto No debería Es una especie de 20-20 No exacto Porque la puntería Porque la puntería y tal falla Pues mola bastante Voy a jugarla Voy a jugarla también No, no, no Pero está muy bien El tema de Joder Y habrá baterías Por ahí Vamos a abrir Todo lo que podamos Me gusta tener cositas abiertas Porque mola bastante Uuuuh Vale, 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 vale Esto hay que investigar Un huevo Lo que pasa es que no sé Cómo pasar de la oleada 5 Porque aguantan muchísimo Los enemigos Es increíble, tío Son lo más tocho De la maldita galaxia Tocho mans ¿A dónde vas? Vamos a ver si puedo abrir esto Perfecto Aún no me voy a meter ahí Porque no quiero que me acorralen Por ahí Es un poco Jugársela Pero ese medio corazón Que hay ahí Puede venirme bien ¿Qué me darán En la máquina de 40? Tengo la curiosidad Ahora mismo Ahí estamos cazando dinero, ¿verdad? Sí Estamos cazando un montón de dinero Pues a ver si puedo quitarme La curiosidad De quedar en la máquina De 40 horas Y luego ya podemos continuar Otro día Vale, hay una batería Me interesa muchísimo Esa batería, tío Pero un montón, un montón Perfecto Me la puedo coger No puedo, no puedo cogérmela ¡Ah! He perdido la caja Me han quitado la caja Al usarla, tío ¿Qué me dices? Uff Eso está feo, ¿eh? Vamos a coger el trinque este Ah, he muerto ya, tío ¡Fuck! ¡Oh! No sé Yo no sé, no sé, no sé Voy a dejar esto por aquí Voy a dejar el vídeo Me ha molado mucho O sea, ya me ha molado la idea Me ha molado el primer rank Que he jugado yo solo Y es que me ha molado más todavía Todo lo que he jugado después Pues nada, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, ya sabéis Un like y un comentario Y joder, no sé cuánto Voy a mirar hasta cuánto he grabado Porque 15 minutos Se me han pasado como 2 minutos O sea, volando Y nada más Esto ha sido todo el mod No, no todo el mod Porque vamos a darle caña a este mod Durante una semanita, tal vez Unas cuantas partidas Intercalando con Antibird Y si os ha gustado mucho De verdad Dejadme un like Ahí, fuerte Que yo vea Que reviente, que reviente La barrita de likes Para que yo vea Que el mod os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro No, porque le doy a empezar un rank Es que soy subno